Muchas gracias. ¿Cómo están? Parece que no estuviéramos en Bolivia. ¡Kabizaki! ¡Bolivia! ¡Y bailaña! Eso somos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Estamos felices, muy emocionados. Los aguantillas. Este año ya nos vamos a los 48 años que vamos trabajando por Bolivia. Creo que eso es importante. Por favor, este año ya nos va a los 48 años. ¿Cómo se ecualizaron? A todos ustedes, colegas artistas, buenas noches. A todos aquellos que aman, de verdad, de forma de ver, también queremos agradecer que es tan mucho posible este gran evento. Con gusto saludamos al doctor Jhonny Media, al secretario de Culturas de la Comunicación, al doctor Miguel Lupa Pérez, a los secretarios departamentales de la Comunicación, para que les pido un fuerte voto de aplauso. Bueno, muy felices de estar acá, en este Flan Teatro Internacional, que es el FAN Auroruro. ¡Qué brindad! ¡Felicidades, Auroruro! Y por eso un proyecto tan lindo, hermoso. Ahora sí, lo ponemos las cabecitas, Miguel. ¡Vamos! ¡Felicidades, Auroruro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!